Yo soy, yo soy la solterona Tengo atractivos y encantos de mujer Si no encuentro por Dios mi noviecito Sigo la vida buscando mi querer Si no encuentro por Dios mi noviecito Sigo la vida buscando mi querer Ven acá, ven acá Ven acá, negrita sabrosona Yo te digo en realidad Mejor te va a quedar tu solterona Yo te digo en realidad Mejor te va a quedar tu solterona ¿Cómo solterona te vas a quedar? Si tenés plática yo me caso Ven acá, ven acá Ven acá, negrita sabrosona Yo te digo en realidad Mejor te va a quedar tu solterona Yo te digo en realidad Mejor te va a quedar tu solterona No quisiera quedarme solterona Aunque me digan que es muy tarde ya Porque he soñado mirando en una cuna A un niñito diciéndome mamá Porque he soñado mirando en una cuna A un niñito diciéndome mamá Ven acá, ven acá Ven acá, negrita sabrosona Yo te digo en realidad Mejor te va a quedar tu solterona Yo te digo en realidad Mejor te va a quedar tu solterona Yo te digo en realidad Ven acá, ven aquí Y yo te digo en realidad Algo